Cuentan que somos la generación que cambia en un instante. Que con un clic pasamos de un no me gusta a un me gusta. Que todo lo que nos importa sucede en pocos segundos. Nos pasan diciendo que no nos gusta perder el tiempo. Y tienen razón. Por eso te damos todo lo que buscas en un solo lugar. Todo en un instante. Pronto. Pronto.